Bueno, pero hoy es un día muy importante, Javier. Hoy es el día dedicado a crear conciencia a nivel mundial sobre el cáncer de mama. Yo he visto unos avances impresionantes en mi cobertura desde hace 30 años, en notas de presentación, conferencias de avances en medicamentos, en tratamientos, y he visto a las sesiones de pacientes con los pacientes tratados en aquel momento y hoy, presidiendo las sesiones de manera espléndida, y contando que hay una sobrevida enorme, ya con muy bien de vida, hay una película famosa inglesa que habla de eso, pero lo que se ha avanzado justamente por, además de la ciencia pura y aplicada, por la creación de conciencia en la gente. ¿Quién sabe? Este es el doctor Matías Norte, eminente, cirujano oncológico, que está en línea con nosotros. Querido Matías, bienvenido, buenos días. Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, como cayó justito para nosotros, el día mundial sobre cáncer de mama, y yo recién adelantaba un poquitito desde mi ignorancia, pero desde mi experiencia, lo que he visto son estos últimos 25 años de avance, es algo, porque los mismos profesores me dicen, mira, yo cuando me recibí había una serie de inyecciones terribles, con poca sobrevida, con muchísimos efectos colaterales, y ahora presentan pastichitas que se toman como que se come una pastichita, digamos, para el dolor de cabeza, con un nivel de vida realmente espléndido, con mucha sobrevida, y todo el tiempo hay nuevos descubrimientos. Pero claro, la conciencia es muy importante, ¿no, Ernesto? Claro, exactamente. A ver, estamos hablando del cáncer de mama, es el cáncer más importante, el que más impacta en la mujer, son 22.000 casos diagnosticados por año en la Argentina, y en el mismo periodo de tiempo fallecen 5.800 personas, con lo cual todavía es llamativo esto para nosotros, porque es un cáncer que si uno lo detecta a tiempo, tiene una tasa de curación del 90%, que si uno lo detecta a tiempo, incluso también no podés obviar la cirugía, o sea, tenés que ir a cirugía, pero la cirugía es un poco más chiquita, más estética, y vos bien lo decías, los avances en el tratamiento ecológico, posterior a la cirugía, nos ha permitido cada vez acotar más al sector afectado por el tumor. Cuando hablábamos de que hace 20 años atrás sacábamos toda la mama y tal vez era algo mutilante, e incluso el paciente tenía que afrontar el cáncer y el aspecto psicológico de una cirugía, donde se dejaba tal vez sin un pecho, sin un seno. Impresionante eso, ¿no? Y la verdad que de la mano de estos avances en materia de concientización, la ciencia todos los días nos revoluciona, ¿sí? Sobre todo después de los hormonales para acá, porque lo que usamos es que cada vez los tratamientos son menos cruentos, con más porcentaje de remisión, en muchos casos no se detectan signos de diagnóstico en tratamiento posterior, y además con una, digamos, sin alopecia, sin todo lo que antes ocurría en un paciente tratado. Claro, hoy lo que estamos hablando es que si lo detectamos de forma temprana, lo que vamos a hacer es una pequeña biopsia con guía ecográfica o guía con mamotomo, hacemos un pinchacito en el sector, sacamos una muestra, distinguimos qué tipo de cáncer es, si es un cáncer, y acá es donde avanzó la tecnología, ¿no? Porque podemos distinguir si es un cáncer que responde a hormonas, si tiene estrógenos positivos, receptores de progestionados positivos, distinguimos la cantidad de células que se están multiplicando en el momento que hacemos la punción, y ahí diagnosticamos, al diagnosticar el tipo de cáncer decidimos el tratamiento a acuerdo del tamaño. Habitualmente, si tiene más de 2 centímetros, solemos hacer, a modo genérico, ¿no? Pero solemos hacer una quimioterapia que lo achique de tamaño para después hacer una cirugía muy pequeña, y si tiene menos de 2 centímetros, directamente vamos a la cirugía, una cirugía que fue evolucionando, ¿no? Porque estábamos hablando de que en los 90 incluso sacábamos toda la mama, incluso sacábamos todos los ganglios de la fila, esos con secuelas, no solo estéticas, sino también secuelas funcionales, luego lo fuimos reduciendo, lo redujimos a sacar solamente el tumor y sacar todos los ganglios, luego sacamos solo el tumor y un solo ganglio, y eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Una cicatriz muy pequeña, muy estética, a veces queda escondida alrededor de la viola, se saca el tumor, se inyecta un pequeño líquido, y se ve como con ese líquido que es azul patente, verde y nocianina, la tendencia de 29, se ve como viajaría la metástasis al ganglio, y sacamos, donde frena el líquido, sacamos ese ganglio, ese ganglio sería el primero que recibe la metástasis, si ese ganglio está sano sin metástasis, significa que la enfermedad no se esparramó, y si ese ganglio está enfermo, bueno, ahí optamos por sacar todos los ganglios. O sea, cada vez es menos cruento y cada vez es menos agresivo el tratamiento, todavía no llegó el punto donde podemos no hacer cirugía, pero las cirugías cada vez son más chiquitas. En obligaciones y en derecho, hay tres tipos de obligaciones, de dar, de hacer o de no hacer. En materia de prevención, ¿qué es lo que debe y lo que no debe hacer una mujer? Hablamos de cáncer de mama, ¿no? Hablando, y claro, hablamos de cáncer de mama y nosotros tenemos que, a modo preventivo, recomendar la actividad física y la alimentación saludable, que parece una cuestión de, pero doctor, ¿me está hablando de prevenir el infarto? ¿Me está hablando de prevenir la obesidad? Ah, bueno, sí, justamente, aunque no lo quieras creer, es esa la forma de prevenir el cáncer de mama, porque la obesidad genera ciertas hormonas que impactan sobre la mama y te predispone a tener cáncer de mama. Entonces, hay más chances de, si sos obeso, si tenés mala alimentación, si no haces actividad física, si incluso tomás alcohol y consumís tabaco, hay más chances de tener cáncer de mama. ¿Cómo entras en juego el alcohol y el tabaco? Y bueno, cuando muta una célula de la mama y empieza a multiplicarse, el cuerpo puede llegar a tener defensas y batallarlo y matarla. Reconoce la célula maligna y la mata y entonces el cáncer no se multiplica. Pero si vos tomás alcohol o fumás, el cuerpo pierde la capacidad de matar esa célula por, bueno, destrucción de unas proteínas y demás. Es muy largo de explicar. Entonces, tenés, por un lado, sobrepeso, no haces actividad física, o sea, estás predispuesto, y por otro lado, no podés protegerte y contraer esa predisposición porque tomás alcohol y fumás. Eso creo que es clave para la prevención y después, por otro lado, queda la detección temprana, que es otro trabajo donde la Argentina tiene una deuda y tenemos que seguir, bueno, justamente, días como esto, es donde nosotros invitamos a la gente a controlar. Estamos hablando con el doctor Matías Norte, cirujano oncológico. Matías, así como en el hombre está el mito de, uy, el análisis de próstata, el famoso análisis de próstata, o la videoconoscopía también en la mujer, en la mujer existe un temita con la mamografía. Se ha avanzado muchísimo. Hablemos de mamografía. Sí, es real, es algo de una constante. Cada vez que uno indica una mamografía en el consultorio, la constante es, uy, doctor, me va a doler, la verdad que yo no quiero hacerla, o me están irradiando la mama. No, porque la mamografía forma parte de justamente la detección temprana. Todas aquellas mujeres que tienen más de 40 años de edad deben hacerse una mamografía por año y una ecografía mamaria por año. O sea, los dos estudios son complementarios, son necesarios por año a partir de los 40 años. La mamografía no va a irradiar, es mucho menos que una radiografía de tórax. Entonces, por supuesto que habrá gente más sensible que por ahí le molesta un poco el estudio porque te comprime la mama de arriba hacia abajo o desde los costados también. Pero no duele tanto, no duele tanto, molesta, pero no duele. Sí, siempre hay mujeres sensibles que van a relatar mucho dolor, pero hay que perderle el miedo. Y si tenés algún familiar que haya tenido cáncer de mama, tu mamá, tu abuela, y tuvo cáncer de mama a los 50, tuvo cáncer de mama a los 40, a los 45, hay que adelantar el control. El control habitual de las mujeres es a los 40 años, pero si tuviste un familiar que tuvo cáncer a los 45, entonces vos deberías hacerte 10 años antes el control. Deberías empezar a controlarte a los 35 años. Y esto es importante subrayarlo, más allá del autoexamen que debe hacerse la mujer, se tiene que tocar las mamas en forma de renglón, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en el formato que quieran, pero se tiene que tocar si estás en época de menstruación. Te iba a preguntar, ¿ahí qué tiene que buscar? Ahí lo que se palpa es algún nódulo o alguna dureza. Van a surgir durezas en la mama que pueden ser producto de deformaciones de la glándula o algo que se llama fibrodenoma, que es natural y es normal. Pero cualquier dureza que salga en la mama debe ser estudiada. Recomendamos que si estás menstruando, lo hagas días después de haber menstruado donde los tejidos se desinflaman y podés tocarte mucho más cómodamente y detectar nódulos mucho más chicos. Si estás en menopausia, te podés tocar en cualquier momento, una vez por mes, palparte las mamas y recordar que alguien palpándose en su casa, alguien inexperto palpándose en su casa puede detectar nódulos de hasta dos centímetros. El médico puede detectar nódulos de a partir de un centímetro, con lo cual la palpación del médico todos los años es importante y la mamografía y la ecografía detecta todo lo que tiene menos de un centímetro. De esa manera tenemos cubiertos todos los espectros y tamaños y no podemos fallar en la detección temprana. Tal vez la pregunta más difícil. Se ha hablado mucho sobre todo en los últimos tiempos querido Tordo de la mastectomía preventiva. Hay una gran actividad muy famosa que lo dijo también con el tema de ovarios, pero háblame de eso. Sí, señor. Y eso es Angelina Jolie. Tiene un capítulo en los libros de medicina y se llama Efecto Angelina Jolie. Fue de nación en el 2013 porque esta actriz detectó que tenía el gen un gen que predisponía al cáncer de mama. Entonces decidió sacarse las mamas y sacarse los ovarios. De esta manera reducía el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario producto de ese gen anómalo. La realidad que es muy polémico porque tener un gen que te predispone a tener cáncer de mama no significa que vayas a tener cáncer de mama. De la misma manera que por ahí nosotros tenemos ojos marrones y en la genética tenemos por ahí el gen para tener ojos celestes. Nunca vamos a tener ojos celestes. Entonces portar el gen no significa que vas a padecer el cáncer sí o sí. Sí eleva en un porcentaje el riesgo de padecerlo y en vez de hacerte por ahí una gran cirugía nosotros los médicos indicamos y optamos por controlar cada seis meses. En vez de controlar una vez por año controlamos cada seis meses con mamografía y ecografía mamaria hoy en la Argentina seguimos discutiendo y auditando este tipo de casos porque claro hacer las cirugías no son libres de complicaciones y mucho menos una cirugía tan grande como sacar toda la mama y reconstruirlo con una prótesis no son libres de complicaciones. Entonces vale la pena operar cirugías una cirugía larga con riesgo de desangrado con riesgo de infección con riesgo de que algo se da mal por las dudas por si hubiera cáncer cuando todavía no está instalado el cáncer bueno eso lo seguimos discutiendo creemos que por ahora lo conveniente es si te querés hacer el estudio genético hacértelo pero lo conveniente es controlar y si detectas que tenés el cáncer detectamos que tenés el gen que predispone al cáncer de mamá bueno controlaremos más de cerca cada seis meses. Finalmente vos sabés que yo siempre te envío casi todos los días estoy en conferencias presentaciones que son muchas gracias a Dios el material que están presentando hace unos días este envío que presentó el gigante Johnson en materia de abordaje de tratamiento sin dejar lo anterior de cáncer del caracú como dijo la genio la doctora del hospital italiano la oncóloga digamos del gigante Johnson lo que digo es que es lo último que hay cuál es la revolución última que hay que casi constante en materia de abordaje de nuevas drogas para tratar el cáncer ya no solamente de mamá ¿no? Bueno por supuesto que si hablamos de cáncer de mamá lo último y lo mejor que pudo haber sido inventado es una droga muy barata que es el tamoxifeno y que uno toma la pastillita todos los días hasta hace algunos años se tomaba por cinco años y cuando estábamos tranquilos de que el cáncer no había vuelto en esos cinco años se dejaba el tratamiento incluso se dejaba el control pero si controlabas una vez por año hoy esa pastilla se toma durante diez años y sabemos que de esta manera podemos prevenir de que no no haya residiva de cáncer pues por supuesto para casos más avanzados o para lo que nosotros llamamos cáncer de mamá triple negativo surgen nuevas drogas cada vez mejores ahora están los anticuerpos monoclonales que lo que generan gran invento de César Mite siempre decimos lo mismo lo que generan estos anticuerpos monoclonales atacan el cáncer prohibiendo que se generen vasos sanguíneos son antiangiogénicos y estos antiangiogénicos claro no generan ese vaso sanguíneo si el cáncer no se nutre de sangre se vascularizan eso es un descubrimiento de un gol inclusive descubrieron que necesitaba sangre del bicho entonces cortemos la sangre le cortamos la sangre cortamos incluso hay cáncer que tienen mutación genética que producen factores de crecimiento de vasos sanguíneos y generan vasos sanguíneos totalmente nuevos que no corresponden a la anatomía del paciente pero de nutrirse de sangre y de seguir creciendo bueno con esta droga ahora lo que nosotros hacemos cortamos la llegada de sangre cortamos el crecimiento de los vasos sanguíneos y generamos que este cáncer no solo que no se ramifique sino que no siga creciendo ni hablar si hacemos la cirugía lo podemos sacar y reforzamos con esto bueno mucho mejor por supuesto que los anticuerpos monoclonales los dejamos para pacientes que ya tienen metástasis con muy buen resultado y sobrevida a futuro para gente que antes podríamos determinar que era un paciente terminal y hoy estamos posponiendo ese final que no queremos que llegue mucho más allá de un año cosa que nos sorprende y nos sigue sorprendiendo el día a día querido doctor entonces mensaje final del día mundial de prevención y de conciencia de cáncer de mama tu mensaje final a controlarse si tenés más de 40 años mamografía ecografía mamaria ojo si sos hombre y tenés un bulto en la mama no te olvides que el 1% de los cánceres de mama también se puede dar en hombres tenés que consultar y no dejes que esto se pase solo si te tocas un nódulo inmediatamente al médico no hay que demorarse cualquier cosa que aparezca en el cuerpo que dure más de 3 semanas debe ser estudiado Torno buen sábado buen fin de semana siempre las órdenes y bueno es un gusto sumar un pequeño granito de arena en este camino tan largo pero cada vez con más cada vez son más más seguiditos los avances y las novedades en cualquier momento inclusive en los últimos premios que también sigue entonces lo mismo son descubrimientos de gente que enunció teorías que después se corroboraron en la medicina aplicada bueno estamos cada vez más lo tenemos entrégate tendrás un juicio justo como decía Bonanza pronto pronto podremos resolver el tema del cáncer y ojalá lleguemos a una instancia donde ni siquiera tengamos que operar gracias Nacho por el espacio gracias a vos un abrazo el eminente oncólogo cirujano oncológico el doctor Matías Norte con nosotros ¡Gracias!